Un tuit que retrata a Petro el cuerpo entero por José Ocdulo Gaviria. 20.000 estudiantes colombianos estudian gratis. Si están matriculados, alguien paga, en este caso, el ciudadano argentino. ¿Voy en Argentina? ¿Es un dato especial? ¿No le parece anómalo que esa cifra de ser cierta equivalga a casi el 50% de los estudiantes de la Universidad Nacional? Si fuese cierta esa cifra, ¿no le parece absurdo que Argentina cargue con semejante costo fiscal? Si el dato fuese cierto, ¿no le parece atinado que un país con semejante déficit comience a tomar medidas? ¿Le parece serio hacerle respecto un comentario mala leche sobre la libertad? Petro conoce la letra de la medida tomada por el presidente Milley sobre matrícula universitaria. Es decir, ¿tiene los datos para referirse a esa medida en su cuenta de Twitter? Tenemos en la presidencia de Colombia a un individuo con tendencia a difundir información no verificada, que casi nunca somete a examen de contrastación los datos que recoge por ahí.